Muchas gracias a la Fundación CEA y en especial a ti, Rafael, no solamente por la organización de esta jornada, sino por invitarme a participar activamente. Creo que la visualización que estamos viendo de la dimensión y problemática de la seguridad vial va mucho más allá de lo que estamos haciendo y creo que eso nos alerta no solamente a las administraciones públicas, sino también a las empresas privadas y que hay mucho más que podemos hacer. Y agradezco porque estoy aprendiendo muchísimo de todos los ponentes de toda la cantidad de cosas que se están haciendo y me incentiva a organizarlo dentro de mi empresa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, yo llevo 22 años dentro de la empresa Drager. La empresa Drager, cuando a mí me preguntan si me gustaría participar dentro de las jornadas, es encantado por dos aspectos. Uno, porque la empresa Drager, y lo vamos a ver ahora, estamos muy activamente trabajando en la seguridad vial. Somos una de las empresas que con nuestra tecnología impacta directamente en la seguridad vial. Y segundo, y es un tema que no conoce mucha gente, yo soy víctima también de accidentes de tráfico. Mi padre hace 20 años tuvo un accidente muy grave, murió él y su segunda esposa. Mi hermana junto con dos amigos estuvieron gravemente heridos, nos salieron bien afortunadamente. Es un tema que me lo tomo yo personalmente. Estoy encantado en mi posición, pues el empujar aquellas iniciativas que ayuden a proteger y salvar no solamente la vida de los conductores, sino de todas las familias. Y yo estoy aquí encantado. Muchísimas gracias de nuevo, Rafael. Cuando vemos lo que es la empresa, vemos un poco lo que es uno de los aspectos donde nosotros estamos trabajando. Como consejero de la empresa, somos tres empresas aquí en España, llevo 20 años fuera de España. Cuando vuelvo a España veo la, digamos, la problemática que tenemos en la seguridad vial y me gustaría, bueno, pues ofreceros uno de los ejemplos donde nosotros actuamos y darle esa visión internacional como otros países están acometiendo uno de los aspectos en seguridad vial, que es el tema del alcohol, sobre todo, aunque también las drogas están muy relacionado. ¿Quiénes somos dentro de Drager? Bueno, somos un grupo alemán, 130 años de historia, quinta generación de la familia que lidera y lleva actualmente toda la empresa, con 14.000 empleados. Estamos situados en el norte de Alemania, en Lubeck, a 10 kilómetros del mar Báltico. Cotizamos en bolsa y nosotros iniciamos nuestra empresa, nuestro fundador ingeniero inició nuestra empresa relacionada con el alcohol, con la válvula reductora de presión para los barriles de cerveza, muy alemanes. Bueno, pues desde entonces estamos muy relacionados con todo el tema del alcohol. Nosotros en España estamos presentes desde hace 45 años, tenemos ya 360 empleados, tres empresas en Iberia, dos en España y una en Portugal. Y bueno, pues creo que el gran valor que damos nosotros dentro de nuestro entorno o nuestra área de responsabilidad, sobre todo, es el gran empuje que nosotros tenemos en el servicio técnico. Tenemos más de 200 técnicos, 200 personas trabajando en el servicio técnico para garantizar la calidad y el uso de todo lo que estamos vendiendo. Nosotros hacemos tecnología para la vida, porque en su principio, rector, y lo he dicho también personalmente, que nosotros, nuestros productos ayuden a proteger y a salvar vidas. Y eso es muy importante y es algo que nos motiva a todos nosotros y especialmente a mí cada día. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a dar una visión de esta empresa alemana, que es el grupo alemán, que es la empresa Drager, el grupo Drager. Nosotros vendemos más de 600.000 equipos respiratorios en todo el mundo, en todo lo que es el área de bomberos. Vendemos más de 50.000 cascos para bomberos anuales. Vendemos 850 sistemas de extinción en Drager. Bomberos es uno de nuestros principales colectivos, nuestros principales clientes. Los quirófanos, cuando hablamos de cerca de 400.000 quirófanos que hay a nivel mundial, uno de cada tres está equipado con nuestras máquinas de anestesia. En la industria, y desgraciadamente hemos tenido en las noticias, en el evento que ha ocurrido en Tarragona, en la explosión de gases en la planta química, nosotros somos especialistas en detección de gases tóxicos, con más de 500 gases desde hace más de 70 años. Nosotros somos expertos en seguridad e higiene. Y lo que es en alcohol y drogas, nosotros vendemos o fabricamos más de 7.000 alcoholímetros al año. Hacemos con nuestros equipos, a nivel mundial, más de 100 millones de pruebas anuales de alcohol. 65 años desarrollando tecnología para la medición de alcohol. Y este año celebramos, o el año pasado celebramos, nuestro 25 aniversario del Interlog. Estamos presentes en hospitales e industria variada. Y el tema que me gustaría exponer un poco más es el Interlog. ¿Qué es el Interlog y para qué sirve? Es un elemento que, como os he dicho antes, cumplimos o hemos cumplido 25 años y que ayuda a una conducción segura. El Interlog es, y lo decimos, es un instrumento que mide el alcohol del aire expirado e inmoviliza el vehículo. Quiere decir que antes de arrancar, soplamos para ver si el conductor tiene o no tiene alcohol expirado y en la detección no permite el arranque del vehículo. Por supuesto, con esta tecnología nosotros ayudamos a prevenir la conducción bajo la influencia del alcohol. Evitamos todos los daños colaterales que ello conlleva. Cuando somos pasajeros, aumenta la confianza saber que el conductor no está bajo las influencias del alcohol. Y cuando hablamos de empresas, hablamos de empresas en seguridad vial, yo creo que somos y estamos obligados a, de alguna manera, vigilar que todos nuestros empleados tengan un entorno seguro, como nos ha dicho Mario Eugenia, y bueno, una empresa responsable asegura que toda su flota intenta mantener esos mínimos donde la conducción segura debe ser uno de nuestros requerimientos. ¿Cuál es la situación actual? La dirección general y nuestro director Pérez Navarro nos han dado un montón de datos. Me gustaría destacar algunos que para mí son relevantes. Vamos a ver, yo tengo 52 años, el grupo de mayor riesgo no son los jóvenes, somos nosotros, entre 40 y 55 años. Nos hemos crecido nosotros con la educación de que la copita no pasa nada, de que las comidas de trabajo o de que vámonos de viaje y paramos donde están todos los camioneros, que ahí se come bien y vemos a todos los camioneros tomando su copita de sol y sombra. Y somos nosotros el mayor grupo de riesgo. Estamos, y nos lo ha dicho Pérez Navarro, 20% de los conductores, estos son datos de la DGT, 20% de los conductores han conducido en alguna ocasión pensando que daba positivo. No somos conscientes del riesgo que nos ponemos no solamente nosotros, sino el entorno nuestro, los pasajeros y los otros conductores. Más de 40% de los conductores fallecidos en 2018 habían ingerido altos niveles de alcohol y drogas. Hablando esta mañana con José Luis, que trabaja también con nosotros en nuestra empresa, hay un repunte en lo que es la conducción bajo los efectos de sustancias tóxicas, alcohol y drogas. No es un tema menor. Busqué un poco dentro de lo que la Comisión Europea está publicando. Bueno, pues efectivamente hemos hecho nuestro trabajo. Partimos en el 2001 de cerca de 55.000 muertes en carretera. Estamos ahora en 25.000, no estamos cumpliendo el descenso. Bueno, pues es una reducción de un 50%. Estamos haciendo muchas cosas. La pregunta es si son las suficientes o si podemos hacer algo más. Y luego me gustaría mostraros un poco qué es lo que ha hecho España entre el 2010 y el 2018. Y eso gran parte es, efectivamente, a las administraciones públicas, a la DGT, hemos reducido, no se ve muy bien, cerca de un 30% la mortalidad en nuestras carreteras. Entonces, hemos hecho muchas cosas, pero no es suficiente. Es el mensaje que me gustaría transmitiros. Dentro de la Unión Europea, bueno, pues tenemos aquí, vais a disponer de todas las diapositivas, ¿no?, para extenderme en los datos. Bueno, pues estamos bastante bien en la foto. Me gustaría estar mucho mejor, al igual que muchos. De ahí, el interloc, lleva 25 años, hay muchos países que han hecho sus deberes. Entonces, deberes en los cuales nosotros tenemos la ley adaptada, que es, digamos, los países en verdes, la ley que se está preparando y, bueno, pues el uso voluntario o de prueba que se está haciendo en otros países. Esta visión nos da y nos va, luego, a ayudar a reflexionar qué es lo que podemos hacer adicionalmente aquí en España. Para eso, bueno, pues he hecho, digamos, una comparación que es muy interesante para todos, sobre todo ver la cantidad de países que están haciendo algo cuando lo han aplicado. Algunos vemos que desde el 2011 y vemos dónde lo han aplicado. No es por extenderme en todo ello, para mí es relevante el pensar que nuestros hijos tengan un transporte seguro. Hay países que ya lo tienen aplicado. Hay países que van mucho más allá y van a un transporte de pasajeros, transporte público. Y es algo que todavía nosotros seguimos discutiendo. Seguimos con más países. Tenemos la normativa, podemos mirar a la normativa y podemos ver, adicionalmente, que en aquellos reincidentes, nosotros también lo tenemos, pero no lo aplicamos mucho, aquellos reincidentes, bueno, pues tienen también aplicada la normativa, que la están utilizando, para evitar que sigan conduciendo reincidentes en una conducción irresponsable. ¿Cuáles son nuestros objetivos y nuestros próximos retos? Lo decimos, lo dice la Fundación CEA, lo dice la Fundación MAFRE, lo decimos todos los interlocutores que trabajamos en la seguridad vial. Cero accidentes. No una reducción de un 30%, cero. Para ello, tenemos que fijarnos en, lo que he dicho antes, transporte público, terrestre, aéreo, naval, transporte escolar. Nosotros, en el transporte de mercancías peligrosas, y lo hemos visto, me parece que fue el verano del año pasado, un camión cargado de diésel o de gasolina, en alta velocidad, empujando a un coche con una familia. Bueno, pues es una mercancía peligrosa. Un accidente con eso puede provocar muchísimas muertes en todo su entorno. Estamos hablando de flotas empresariales. Entonces, lógicamente, tenemos que incluir servicios públicos como el transporte de basuras y otros. Esos son también flotas donde podemos actuar gente que, bueno, que tenemos nosotros que garantizar que en el transporte urbano, bueno, pues hay una reducción absoluta de los posibles accidentes que tenemos. Y no quiero dejar atrás que el alcohol también es un problema en aquellas empresas que trabajan en entornos peligrosos, petroquímicas. Sabemos de muchas industrias químicas y de petróleo que le hacen un control de alcohol a sus trabajadores antes de entrar a trabajar. No se nos quede que lo de Tarragona en una planta química es un gas. También hay muchísimos trabajadores que en ese entorno debiéramos garantizar que están en las perfectas condiciones para ir a su lugar de trabajo. Y estos son los 20 minutos. Creo que ha sido un poco menos, pero... Gracias. Gracias.